Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Mico de Truxantes, yo soy la jefa de soporte para la región de Latinoamérica. Y hoy tengo el gusto de llevar esta presentación, este workshop para ustedes. Al principio les voy a contar más o menos quién somos y de qué nos ocupamos aquí en Sismenago, la revolución de la inteligencia artificial, cuál es ahora, y unas cinco maneras en las que nos está afectando esta revolución en el mundo del marketing y un poquito sobre el futuro. Como comenté, somos Sismenago, una plataforma de interacción con cliente y ofrecemos la posibilidad de ejecución omnicanal integrada con un CDP. Esperamos que nuestros clientes aumenten sus ingresos en un 38% el primer año de cooperación. En Sismenago recopilamos y analizamos una gran cantidad de datos que brindan la posibilidad a especialistas de marketing como ustedes ejecutar sus actividades de manera personalizada y con la gran ayuda de la inteligencia artificial. Esta es una descripción gráfica de cómo nos ubicamos en el mundo del e-commerce actual. Vemos que hay un crecimiento de competencia en el mercado con nuevas empresas que intentan ingresar a este a través de estrategias de marketing agresivas. Esto hace que esas campañas de marketing no sean muy personalizadas y ajustadas al cliente. En Sismenago lo queremos abordar de una manera diferente. Se trata de aumentar la eficiencia de las campañas de marketing, reducir los costos y esto lo hacemos a través de tres pilares que en Sismenago llamamos Customer Intimacy, Precision Execution y Grow Intelligence. ¿Qué significa eso? La intimidad con el cliente, este Customer Intimacy es realmente darles acceso a un lugar donde de manera estructurada se guardan los datos básicos del cliente. Nombre, teléfono, dirección, consentimiento, datos históricos de transacciones. Les damos esta herramienta para acumular más información, que sería en este caso el código de monetización de Sismenago. Este nos va a dar la información sobre la actitud de nuestros usuarios en nuestros sitios web. Y como último, la herramienta de email marketing que nos dará la información sobre la apertura y los clics en los mails. Es este uso de la data que acabo de mencionar en Customer Intimacy y es un uso educado de esta data. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, al segmentar los usuarios, ajustar el contenido a sus intereses y enviar información que es relevante, es esta ejecución precisa que estamos teniendo. La segunda forma de uso va a ser para automatizar procesos. Uno de los objetivos que tenemos en Sismenago es recolectar la data de tal manera que pueda ser usada. Por ejemplo, si un usario accedió a cierto producto y no lo compró, vamos a poder enviarle un correo. No solo con el producto que le interesó, pero con otros productos que cumplen similares características. Growth Intelligence es ya este proceso de reajuste de todas las campañas. Después de cierto tiempo ya tenemos mucha información y podemos ser mucho más precisos y mucho más relevantes en la información que le estamos enviando a nuestros usuarios. Aquí tenemos todo un concepto de nuestra plataforma, una combinación de un CDP con módulos de comunicación nativos. Una plataforma única que recompila sus datos y puede administrar todas sus actividades de marketing. Enviar correos, enviar mensajes de texto, personalizar su sitio web, analizar datos y los resultados de estas campañas. Además, automatizar la comunicación de marketing. La inteligencia artificial es una parte importante cuando se trata de predicciones, recomendación de productos y creación de contenido. Y aquí tenemos una breve introducción a la revolución de la inteligencia artificial que tenemos ahora y que cada uno de nosotros está viviendo. Primero sería el Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural. Es esta tecnología de inteligencia artificial que permite a las computadoras que comprendan, interpreten y generen el lenguaje humano. Esto nos permite interactuar con las máquinas de una manera más natural e intuitiva. El aprendizaje automático, machine learning. Es esta tecnología de inteligencia artificial que permite que las computadoras aprendan de los datos, identifiquen patrones y hagan predicciones o decisiones basadas en este aprendizaje. El machine learning se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la detección de fraude, detención, perdón, detención de fraude, hasta reconocimiento de imágenes y recomendaciones personalizadas. Computer Vision. Es esta tecnología de inteligencia artificial que permite que las computadoras interpreten, analicen información visual, como imágenes y videos. La visión artificial se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluida los automóviles o el reconocimiento facial en iPhone. La robótica. Los robots impulsados por la inteligencia artificial son cada vez más frecuentes en la fabricación, en la atención médica y en otras industrias, lo que permite que las tareas se completen con mayor velocidad, precisión y eficiencia. Asistentes virtuales. ¿Quién no conoce Sir y Alexa? Estas están cambiando el mundo y la forma en la que interactuamos con la tecnología, lo que hace posible completar tareas y obtener información mediante comandos de lenguaje natural. Análisis predictivo. Es esta tecnología de inteligencia artificial que nos permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos mediante el uso de algoritmos para identificar patrones y precedir resultados futuros. El análisis predictivo se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde el marketing hasta finanzas y atención médica. En general, las tecnologías y la inteligencia artificial están transformando la forma en que vivimos y trabajamos, ofreciéndonos nuevas oportunidades para la innovación, la eficiencia y el crecimiento de los negocios. Como dijimos, algunas de estas soluciones y tecnologías están disponibles para su uso durante ya más tiempo, como el chat GPT. Permítanos mostrar cómo está cambiando este tipo de herramientas el trabajo de especialistas de marketing. Si son gerentes de marketing, lo que más quieren es poder entender el ciclo de compras de sus clientes. Cada cliente es diferente. En su base de datos pueden tener clientes completamente nuevos, otros que compran de manera regular, otros que aún no han comprado y siguen en el proceso de decisión. Al analizar todos estos datos, cómo las personas miran los productos, cómo los compran, qué productos compran, con qué frecuencia regresan al sitio web, cómo reaccionan a su comunicación de marketing. Todo esto permitirá que la plataforma y la tecnología que utiliza usted comprenda cuándo es el mejor momento para comunicarse con sus clientes. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para ofrecerle algo? Porque lo último que queremos es hacer, es realmente enviar una oferta cuando el cliente no esté listo para comprar. Al final, eso significa que sus clientes estarán recibiendo mensajes que no son relevantes para ellos. Tal vez acaban de hacer una compra o están en un momento en el que no les gustaría comprar. Además, al utilizar canales de comunicación incorrectos, podría estar perdiendo la venta potencial. Algunas personas tienden a estar todo el tiempo en sus celulares, algunas odian los mensajes SMS, algunas siempre buscan una promoción recibida por un mensaje de texto. Si este tiempo, si este tipo de información podrán traducir cosas como la propensión a comprar, el riesgo de abandono, el mejor momento para enviar un email, el canal más eficiente para integrar el mensaje de promoción. Recomendaciones en el tiempo real. Esto es algo que probablemente conocen de muchos sitios de comercio electrónico, pero cada uno de ellos lo hace un poco diferente. Se puede encontrar algunos sitios que analizan una gran cantidad de datos, haciendo que estos modelos de predicción sean muy precisos. Otros están simplemente adivinando qué podría ser bueno mostrar al cliente para que se muestre en esta página en particular o se envíe por correo electrónico. Todos los datos que recopila en el CDP, qué productos están viendo los clientes, qué están comprando o poniendo en el carrito de compras, en qué productos se hace clic en los correos electrónicos, la frecuencia en la que están interactuando con nuestro contenido, nuestros clientes, si hay alguna conexión entre la acción en el sitio web y la transacción desde un correo electrónico, si hay algunos patrones, si alguien compró un determinado producto, ¿cuál es la probabilidad de que quiera alguien adquirir accesorios específicos para este producto? Se trata en realidad de comprender los datos. ¿Qué productos tienen mayor probabilidad de ser comprados por personas que actúan de una manera específica? Tiene diferentes clientes, provenientes de diferentes entornos, interesados en diferentes categorías de producto. Un gerente de marketing no puede predecir todas las posibilidades de sus actividades, pero la inteligencia artificial puede hacerlo por ustedes. Dispone de información suficiente para crear la oferta personalizada y ajustada a cada individuo. Si tiene suficiente poder computo y los datos para hacer esa conexión, su oferta puede ser creada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer las correlaciones, basarse en eso y puede predecir con bastante precisión lo que les puede llegar a interesar al cliente. Hoy, hay formas diferentes de recomendar productos. Por ejemplo, es posible que desee recomendar productos en relación a su operación visual, o en función a la imagen, forma, color, patrón, gráfico. Pero también puede hacerlo en función a otras características, marca, precio, categoría. Cuanto más información tengamos, cuanto más atributos podamos analizar, mejor será nuestra predicción. Además de las similitudes entre productos, buscaremos patrones como el computamiento de los usuarios. Esto nos dará la oportunidad de predecir qué productos son similares entre sí, cuál será el producto que comprarán a continuación, cuál es la conexión entre las diferentes categorías. En base a eso, se puede ser más preciso en la recomendación y sus clientes podrán obtener contenido más personalizado. Gracias a eso, les gustará más su oferta que otras, porque no perderán el tiempo buscando lo que necesitan. Si el equipo de marketing tiene recursos limitados, cada persona tiene un rol y responsabilidades definidas, y no todos los equipos tienen sus propios redactores. Lo que puede hacer como un especialista de marketing, usando nuestra herramienta, es beneficiarse del modelo de inteligencia artificial ya accesible y conocido como el chat GPT. Justo para ahorrar tiempo en la creación de contenido. Si eres redactor, malas noticias para ti, porque chat GPT probablemente se esté haciendo cargo de tu trabajo. En 6Menago pueden usar la integración que tenemos con chat GPT y con una sola simple consulta, pedirle que les cree contenido para ustedes en el asunto, por ejemplo, un asunto de correo electrónico, un párrafo completo de texto, un reclamo de marketing, u otro tipo de texto para atraer a sus clientes. No necesitan horas creando contenido. Chat GPT lo puede hacer por ustedes. Lo siguiente es la creación de imágenes. Es muy similar a Chat GPT. No necesitan tener diseñadores gráficos. Pueden usar la integración con DALI y crear fácilmente los banners promocionales que necesitan para su campaña. Nuevamente, es algo que puede ahorrar tiempo y recursos si se realiza con una consulta correcta. Uno de los siguientes es uno de los más importantes. ¿Cómo saber a quién debo enviar mi campaña? Con tanta información sobre su cliente basada en su actividad, sus transacciones, sus intereses, sus ofertas, es muy difícil definir el objetivo adecuado. Lo que ya no funciona es el envío masivo de correos electrónicos, el impulso de una información genérica a través de toda su base de datos. Con la capacidad del software para analizar las actividades de los clientes en niveles tan diferentes, personas que compran regularmente o personas que gastan cantidades determinadas o personas que estuvieron interesadas en una categoría particular en los últimos tres meses, etc. Es fácil. El sistema analiza los atributos y todas las actividades de los clientes y según el tipo de campaña que desee organizar, pueden crear un grupo de destinatarios para ustedes. Llegaremos a poner qué será lo más probable y cercano a comprar, una oferta customizada para ellos, minimizando el riesgo de llegar a aquellos que no están interesados en este momento en nuestros productos. Nuevamente, esto es algo que podrán filtrar de manera muy rápida y fácil sin conocer ningún tipo de lenguaje de programación. Todo esto son mecanismos de inteligencia artificial que pueden usar dentro de 6MENAO. Todavía hay algunas cosas que no se pueden entregar tan rápido. Hace 5 años, cuando estábamos pisando nuevos caminos para nosotros en diferentes países, la gente se sorprendía y decía con los ojos muy abiertos. Esto significa que pueden automatizar el trabajo de los equipos de marketing, que pueden hacer todas las cosas más rápido, planificar exactamente cómo les gustaría reaccionar a diferentes actividades los clientes. El sistema hará todo por ellos. Nosotros solíamos decir, esperen, esto puede pasar, pero todavía no ahora. Se puede automatizar mucho, se puede crear reglas simples y la plataforma actuará por ustedes, pero aún el sistema requerirá mucha configuración. Una vez que la configuración esté lista, se automatizará. No hay ningún botón verde para presionar. Todo se dirige hacia esa dirección. Habrá un botón verde en el futuro, pero todavía no estamos allí. Si ya tenemos la posibilidad de predecir las actividades de los clientes, si tenemos la posibilidad de crear contenido, si tenemos la oportunidad de crear recomendaciones de productos individuales, entonces esto es solo una cuestión de tiempo. Cuando todo esto se puede hacer, se puede hacer por un software de manera completamente automática. El trabajo de los especialistas de marketing se centrará más en analizar, comprender y colocar las consultas correctas en el lugar correcto, o tal vez ni siquiera eso. El sistema tal vez pueda aprender sobre diferentes comportamientos, probará, enviará diferentes campañas automáticamente, se ajustará a diferentes patrones de los clientes. Esto llegará muy pronto. Podemos esperar que en un software que recopila mucha información y nos permite comunicarnos con nuestros clientes, se dirigirá hacia el botón verde, que mencioné de manera anterior. Lo que podemos hacer ahora es integrar su sitio web, colocar los datos de sus clientes allí, asegurarnos de que se estén recopilando de manera correcta, y luego el sistema hará el trabajo por ustedes. Los invito a que ahora pasen a platicar con nuestros representantes en el evento y les mando un gran saludo desde Polonia. Cualquier tipo de información que requieran, estoy a su servicio. Muchas gracias por este tiempo. Hasta luego.